Gonzalo Martínez Cualquier equipo desearía tenerlos Pero bueno, nosotros un equipo obrero Un equipo que sabe para donde va Un equipo humilde, un equipo de gente guerrera Y corrimos, luchamos Y dimos lo mejor de sí Desafortunadamente no conseguimos los tres puntos Pero tampoco perdimos No estamos conformes con el punto tampoco Porque lo objetivo era sacar los tres Dependemos de nosotros mismos Tenemos dos partidos donde tenemos que jugar dos finales igual Y ahí está la clasificación De acuerdo a su experiencia que le dice Están obligados a ganar dos partidos Incluso a veces se entra con 26 Pero no hay que confiarse, empatando uno y ganando el otro El equipo hace buenos partidos De visitante, hay que capitalizarlos ganando Sí, yo creo que Todos los partidos se edifican De abajo, tranquilos Con mucha tranquilidad, sabemos que Dependemos de nosotros mismos, no dependemos de los resultados de otros equipos Y el objetivo es Seguir trabajando con la misma humildad, con el mismo sacrificio Ahora pedirle a Dios Mucha tranquilidad, mucha sabiduría para lo que viene Y que nos de la salud para ir a Medellín Y sacar un resultado positivo Los dos rivales, como que los analiza Primero el ligado y luego el caldas aquí Dos rivales diferentes El ligado es un equipo que duerme muy bien la pelota Que la duerme, que tiene varias producciones Que duerme en la parte de adelante Pero yo creo que con las En la situación que nosotros estamos Tenemos que salir a buscar un buen resultado Con mucha cabeza fría, con mucha tranquilidad Con mucha inteligencia Ponernos el overall como nos lo hemos puesto estos Seis meses Luchando y atacando el resultado positivo Bueno Chalo, que se den las cosas Que usted es el hombre de la experiencia Ahí dentro, es el técnico dentro Que juega en la posición que le ordena el profesor De lateral o de central Ha hecho las cosas bien Por ahí no se dan, pero la última pregunta es ¿Volvería a tener la primera opción De cobrar un tiro claro? Sí, sí, claro Hoy está opcionado para patear de primero Y bueno, ya Durante la semana yo sé que en estos Dos partidos se me va a dar Y con esa oportunidad vamos a clasificar Vamos a meternos en lo que queremos Y esperemos Dios quiera que se nos dé Primero por el grupo, por la familia que hemos formado Por Patriotas, por el departamento Una ciudad que Que es una ciudad que nos ha apoyado bien Que tenemos todo el apoyo de toda la gente Entonces hay que responderle a ellos Y esperemos Dios quiera que podamos sacar un resultado a flote Y clasificar será lo más lindo Para brindarle esa oportunidad Y un buen diciembre a la gente de acá de Tumbo Bueno, que así sean las cosas Y felicidades por ese trabajo que usted ha hecho Bueno, muchas gracias a usted